El ingenio humano, la investigación y el trabajo han permitido mantener el ritmo de progreso del mundo. Cada día más bienes y servicios llegan a más que ellos. Como en su época, ellos solo han sido construyendo el hábitat, las vías y las redes de servicio. Muchos de ellos no imaginaban. Lo hemos podido hacer preservando los recursos y cuidando a los trabajadores y a las comunidades. Estoy aquí para mostrarles lo que hemos logrado.